Ahora sí, en la segunda parte del chisme sumo, pasamos a la sección, al chile sí. Oigan, la ingreta que le dice a la I am fair. El verdadero, ¿quién pudiera? Mana, o sea, hiciste una canción de París, imaginaos tú y yo en París y toda la vaina, y no ha sido París. Me estoy indignando, mana, de verdad, de verdad que me indigno. A todo esto, tanto que le insistían a la fair con el Steve, que bailen bachata, que estén juntos, ella ha dicho que solamente son amigos. Ya, miren, hago esto para aclararles, por si se los olvidan, que yo y Steve somos amigos, somos bestis, somos compis. Nos estamos conociendo, apenas nos estamos conociendo, siento que mucha gente se está pasando demasiado rollo. Pero eso sí, Steve, si no se nos pasó este TikTok que hiciste, para el chico que le rompió el corazón. Ella está a salvo. Y lo borró inmediatamente porque dije, no, aquí van a haber comentarios, comparaciones, mejor. Chau, 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 chau. Algunos dicen que TikTok se lo borró Noel, vayas a ver. Mientras tanto, también hablan del video donde Fer muestra una foto y parece que ellos dos están besando. Pero yo les dije en Instagram de que era un beso en el cachete. Estaba segurísima porque ahí se le ve toda la cara de la Fer así volteada. Es un beso en el cachete y ella misma lo dice. Y muchas personas. Miren, la foto que subí, admitito, era un beso en la mejilla, o sea, todo es muy sano aquí. Ah, acá todo es muy sano. O sea, la gente piensa que nos besamos en sí y no. No. Somos bestis. Solamente nos dejamos conociendo, estamos amiguitos. Acá es todo muy sano, así que no hagan que nos sintamos ni incómodos. Siento que hay gente que hasta allá nos está casando así. ¡Ay, se casaron! ¡No! ¡No! Aparte solo voy a estar unos días. Luego me voy a ir a México. Y luego de México me voy a hasta ocio. Y pues la Fer anda bailando frente a Stevex para que él califique su flow. A ver qué tal, cuántos puntos le da. Y en los live que hacen nos demuestran que Stevex usa puro Photoshop. A ver, la gente quiere ver cómo editas tus fotos. Sí, gente, es puro Photoshop. Nada natural el Steve. Yo soy muy diferente en persona. Sí, mírenlo. En persona. A ver. Yo es que en persona soy, soy uno obvio. ¿Pueden creer que ni siquiera tiene el pelo oscuro? Ajá, es todo editado. Tiene el pelo verde. Ajá. Es como me puse el teléfono en inglés. ¿Estás bien? Ay, qué bonito soy. Estoy bien. Cagados de hambre. No me he comido nada de todo el día. No me traes mi fuma. No, mentira. No, no, no. Está guapo el chico. Pero lo que sí le pide es que no se vaya cuando ella tiene que irse para México ya. Y anda todo caballero en el aeropuerto. Ya que esperaron también horas porque perdieron el vuelo, ¿se acuerdan? Miren, pero qué caballero es. Me lleva mi maletita hoy. Todo el rato. Todo se lo llevo. Como bueno. O me pese. Y me dice, ¿quieres que te lleve esto? Y yo, ay. Ve a ver, voy a comprarle una pinche patina. Y dale con la pastilla, coño. Hostia, tío, ¿qué pasa, tío? ¿Tienes algún problema? Un ascensor. ¿A dónde vas? Voy a México. ¿Qué así es que me dice? Ya. Es que me compro un bolachile. Estoy estresada. Quiero a mi casa. No, no. No me puede ir ya. Aún no se me puede ir. Tiene que quedarse con el bebé. Ya. El Stevex anda subiendo también fotos con la Fer. Subió que la pasó muy bien. Momentos maravillosos con ellas. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vamos a la opinión. La Carol. ¿Qué dice de Fertiven? ¿Te gusta la pareja de Steven y Fer? Sí. Se me hace que hacen como un muy buen match. O sea, sí, la verdad sí me gusta. Vamos, Mon. Declara. ¿Qué dices de Fertiven? Te gusta el chipeo de I Am Fair. Oigan, se ven bien bonitos también. Se ven bien lindos. Y aparte, de verdad, no sé si ustedes lo han notado. Ella se ve, no sé, espectacular. Se ve radiante. Se ve bien bonita. No sé. Se ve súper diferente. Ya no se ve como una niña. Porque le decían niña. Y aparte, pues, obviamente estaba chiquita. Tenía 16 años. 16. O 17. No sé. No sé dónde está. Ya tiene 18, ¿no? Es que no sé cuántas años tiene. Pero le decían niña. Y sí tenía la carita de bebé. Así como yo digo siempre que antes me veía con carita de bebé. Pero eso no me ofende. Y ella se ve ahorita, no sé, bien bonita como una... Ay, no sé. Se ve diferente, pero se ve bonita. Se ve muy linda. Hasta la Meli Panda habla bien del Stevex. Que le cae bien. ¿Cómo te cae Steven? Súper bien. O sea, pues, yo no hablaba mucho con él. Pero lo escucho en las llamadas que tenía con Fer. Y es chido. Me cae muy bien. Donde sí está harta Fer es que lo shippeen con sus amigos. Pero yo creo que ese amigo no es literal Stevex. Yo creo que se refiere a Rod. Porque van colocando estos videos así como diciendo. Ay, sí, usaron el mismo audio. Están conectados. Una cosa así. Y creo que por ahí va la cosa. Es con el Rod que ya no quiere más vínculo. Por el momento. Antes de pasar a la otra sección. Les voy a decir una cosita. Es que me etiquetaron este video. Y está totalmente cierto, hermanos. Es cierto. Este video donde dicen. Ni el mexicano ni el argentino. Los colombianos, señores y señores. Porque Domelipo está con colombiano. Fer and the ship con colombiano. Y es más. Dicen. Y la Carol con Daniel. Jimena con Libardo. Y Darian con Jan. Y sí, dice Carol. O sea, lo acepta. Colombia está presente. Y ya que lo pusieron en comentarios. ¿Por qué no hacerlo? Edit. Ahí está. La Dome. El Jan. Con Darian. Carol. Fer. Y Jimena con Libardo. Oigan, sí, ¿no? ¿Qué tendrán los colombianos? Son muy amables, sí. Yo siento que son bastante amables. Así todos cute. Bueno, bueno. Ahora sí pasamos a la sección. ¡Qué la voy a extrañar! La Carol dice que ya se iba a vivir con el Rod en poquito tiempo. ¿Se acuerdan que lo dejó porque estaba enferma? ¿Ya nos cuenta de qué? Bueno, total. Me seguí de fiesta. Y a los días me empezó como un dolor al hacer pipí. Como el llamado. Bueno, de hecho es el llamado mal de orina. ¿Qué pasó? Que lo ignoré. Tomaba muy poquita agua. O sea, yo decía, ay, con un vaso ya se me va a quitar, pues, el mal de orina. O sea, no sé si a alguien más le haya pasado. Aclaro, no es infección vaginal. No es. ¿Por qué? Porque luego la gente va a pensar eso, pero no, no es. O sea, fue algo por dentro. Tomé alcohol. No tomé agua. Suedaba, sudaba, pues, bastante porque estaba haciendo mucho calor. ¿Y qué pasó? Pues que me deshidraté. Mi riñón no consumió como lo... Pues no consumió agua. Entonces... Yo dije, no pasa nada. Eso no es lo peor, o sea, ustedes no saben todo lo que he sufrido estos días. Yo dije, bueno, se me va a quitar, porque entonces me daba y se me quitaba y total, o sea... El punto es que dejé pasar los días y a mí me había bajado una semana antes de ir a Colombia. Y cuando regresé de Colombia me volvió a bajar y yo dije, qué raro, o sea, que me haya bajado desde el día, en el mismo mes. Pero cuando, o sea, cuando me estaba bajando, pues yo veía el color raro. Muy, muy, muy raro. ¿Y lo ignoré? Y se veía así normal. Hace tres días, cuatro días, me... O sea, me seguía doliendo, me podía hacer pipí. Y entonces, así lo dejé pasar, seguí tomando refresco, seguí tomando poca, seguí sin tomar agua, porque, o sea, me acuerdo que en como cinco días tomé solo una botella de agua. Entonces fue como... Entonces, hace cuatro días, cuando llegué a Chihuahua, me empezó un dolor como en el riñón derecho, pero un dolor feo, muy fuerte. Y yo pensé que era un dolor como muscular. Y de hecho me tomé una pastilla para el dolor muscular. Y se me quitó, entonces yo dije, ah, todo bien, no pasa nada. Salí ese día, pero no tomé, porque... Pero tampoco tomé agua, ni alcohol, ni agua. Y tomaba mucho refresco, o sea, porque ni nada va a hacer. Pero aclara que no estás enamorada del rat, por favor, no. ¿De quién estás enamorada? No de nadie. O sea, no estoy enamorada aún. ¿Me atrae alguien? Me gusta a alguien, de hecho. Pero no estoy enamorada. Para estar enamorada yo creo que tiene que pasar más tiempo. Yo quisiera estar en Colombia y ser feliz en Colombia como tú lo eres en Venezuela, pero... Y que siempre lee las mismas preguntas si está con Rod, Rod, Rod. Y que ya pasa con Rod. Llevo tantos meses viendo las mismas preguntas. Las mismas, la misma pregunta sobre Rod. Lo mismo, lo mismo, siempre, o sea, de verdad. ¿Cuántas veces les tenemos que decir que somos mejores amigos para que les quede claro y dejen de preguntar lo mismo? Es que no sé, Carol, o sea, tú te molestas por las preguntas con el Rod, pero después parece que si estuvieran juntos y hacen así videitos, un poco insinuando que si andan en algo y después dicen, no, somos amigos. Entonces, no, uno también te pregunta, ¿no? Yo no, pero el resto sí. Yo hablo por los demás. Estoy defendiendo a la gente. Y bueno, ya, en el Rod Contreras estuvo en un evento. Estuvo ahí compartiendo con sus fans, todo tranqui. Y empezaron a criticarla a esta chica que se tomó foto con el Rod. Dijo que como que se estaba sobrepasando con él, como que le quería dar un beso a la fuerza y todo eso. El Rod Contreras el día de ayer fue un evento en donde iban a asistir sus fans. Y como podemos observar aquí, el Rod Contreras estaba compartiendo con todos sus fans finos. Súper bien, súper bien. Hasta bailó con sus fans y todo. O sea, a Rod Contreras hay que admirarlo de verdad. Pero todo llegó a su final hasta que él se convirtió en Galactus, el de Boramundo. O vamos a ponerle como sea. Ella quiso intentarle robarle un beso a Rod Contreras y a Rod Contreras no se quiso dejar. Sí, es simplemente. Simplemente por el COVID o por cualquier otra cosa. Echándose para atrás. Y ella resbalando y tumbando todo eso. Este, yo no soy una persona así. Yo no tengo por qué hacer eso. Sí, soy muy fan de él, pero no llegaría a tanto. O sea, respeto la vida de él. Y no tendría por qué hacerlo. O sea. Después que la chica aclara que eso no es cierto. Que, o sea, es fan, pero ya nomás ahí tampoco se vaya a aventar. El Rod le dice. Así es la gente que quiere vista, amiga. No te preocupes. Me la pasé súper bien contigo y con todos. Por suerte ya todo aclarado y arreglado. Me etiquetaron demasiado en este video. Y yo quería a todo el mundo comentarle. Pero son amigos. ¿Qué les pasa? Así se tratan. Yo estaba desesperada. Literal, desesperada. Resulta que la Rod me está haciendo un video. Y el Zahid le pone, ¿no? Te crees mucho, ¿verdad? O sea. Y la gente lo tomó como mal. Me etiquetaron. Mira, mira lo que dice Zahid. Pero no, manos, no. Es más. Ella le respondió hace poco. ¿Qué quieres? También así con esa forma de espota. Porque así se están tratando como amigos. O sea, si tratas a tus amigos. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué quieres? Pero es broma. Es broma. No están peleados ni nada. Es broma. Bueno, ahora es así. Lo que no es broma es que nos cuenta que a él no le gusta disfrazarse de nada. Bueno. Ahora sí va la explicación y el story time de por qué no me gusta disfrazarme. ¿Estábamos escuchando? Resulta que como mis papás están separados. Para quien no lo sabe. A mí me tocaba irme ese fin de semana de Halloween con mi papá. Y a mí se me ocurrió disfrazarme como así como toda despeinada y con el uniforme de la escuela. Así como, pues como miedo al orfanato. Y así como, según yo era un pool en mi mente. Y llegué pues a salir dulce, salí. Y una señora le dio dulces a todos los niños. Y a mí me dijo, no, tú no. Porque tú te viniste de la escuela a pedir dulces. Y me sentí mal. Porque la verdad es que, pues... Así. No te dijo cómo es que era. Tú te acabas de levantar y veniste a pedir dulces. Y no hizo saber la historia. Así fue que me dijiste. Bueno, eso fue lo que tú me contaste. Y que la hija le dijo que, ay, tú te acabas de levantar y veniste a pedir dulces. Y bueno, esa es la historia de cómo no me dieron dulces y como que me dieron ganas de ya no volverme a disfrazar nunca. Entonces, me regresé al gimnasio donde trabaja mi papá. Y me maquillo, me maquillo de lo que les enseñé ayer, que se lo voy a dejar en la siguiente historia. Y ya, esa es la historia. Por otro lado, si me ven que hablo raro o así, es porque tengo dormido el labio debajo todavía por la operación. No puedo sonreír. Tengo problemas. Y mi hombre se burla de mí por eso. ¿Mira? ¿Sonríe? ¿Sonríe como yo sonrío? ¿Cómo? ¡Sí! Y para los que están preguntando de qué me disfracé, la verdad es que no tengo idea. Fuimos a una tienda de disfraces y agarré eso. Ajá. No me gustan los disfraces. Ah, sí. Pues sí se anda disfrazando del Mario Bros. Porque el Deco también anda disfrazado del Mario Bros. Es más, ya fueron hasta un evento juntos. O una fiesta, qué sé yo. Pero ahí estaban juntos con gente. ¡Sí! Pero ya me hicieron cambiar de Mario Bros. Muy bien. Y el Deco también anda como enojadito, ¿no? Enojadito resultó porque hay alguien que le quiere sabotear las colaboraciones. Sigue metiéndome el pie diciéndome que no hagan colaboraciones conmigo. Que no necesito a nadie para lograrlo. Big payaso. O sea, que le mete cabio. Que le mete la trampa. Que no quiere verlo surgir. Que lo sabotea. Él puso ahí Big payaso, pero es como que puede ser solamente un apodo. Pero no, 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 no. Porque después lo etiqueta. Tiene los suficientes para etiquetarlo. Y dice Big Ligas. Eso va para ti, Manuel. Va para ti. No tengo nada que esconder. De frente y directo. ¿Quién es ese Big Ligas? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y ya que Lamont está hablando, habla también de la relación de Deco y Domelipa. ¿Qué opinas de Deco y Domelipa? Así es, Uchip. Yo había escuchado otro, ¿no? Bueno, no sé. Me encantan mucho. Me encantan. Se ven muy lindos. Y a ella la siento muy feliz. Que eso es lo importante. Bueno, honestamente, así ella tuviera... O sea, terminara con él, que ni Dios lo mande ahorita. Así tuviera más novios o tuviera otro novio. Y yo la apoyara siempre. Y pues siempre dijera como, ay, qué lindos. Así, no significa que porque a mí me gusta cómo se ve con Deco. No quisiera nunca más verla con alguien más. ¿Sí entienden eso? Entonces, pues, así porque me estaban diciendo como, ay, a ti te gustaba su otro chipeo. ¿Por qué te gusta eso? No, no, no. Porque no significa que me gusta un chipeo y ya voy a decir, no quiero que mi amiga nunca más tenga otro novio. No, no, no. Yo sé aceptar que se ve linda con él. Y así. Se ve muy bonita. Se ve feliz. Se ve enamorada de la vida. No, enamoradísima de él. Eso es lo importante. Y pasando, pues, a la... Oigan, yo me quedé asustada, amigos. Asustada me quedé. Dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ese disfraz, mano? Parecían dos cuernos que tenía ahí abajo. Dije, ¿qué es eso? Y cuando ya vi a Nacha, dije, ah, es un enchufe con un interruptor. Ah. Estaba complicado, lo siento. Estaba bien complicado. Por suerte, después decidieron usar otra cosa y se pusieron ahí de policías también. Y ya que estaban de policías y todos estábamos de policías y la Nicole y el Augusto también andaban de policías, le pusieron ahí colaboración con estos chicos y él le puso like. O sea que sí, ¿podría haber colaboración entre los cuatro? ¿Qué? ¿Me estás hablando que la Nacha, el Kevlex, el Augusto y la Nicole en un solo video? Aquí lo espero sentadita con canchita, amigos. Kevlex, dalo todo, dalo todo. Tú anda y viaja, mano, yo te estoy apoyando. Te apoyo. Pasamos a la sección. Mano, el amigo Kuno estaba llorando, estaba llorando. Me sentí mal por el Kuno. Andaba mal el Kuno. Por todo el hate que recibía. No sé cuántas veces grabó el video, pero sí se le veían los ojos hinchados, llorando él. Igual, no sé si es verdad o mentira, pero los comentarios estuvieron bien duros. Y entonces él hizo otro video diciendo, qué triste ver tantos comentarios diciendo lo logramos. Si su logro es herirme y hacerme llorar, eso habla más de su corazón mediocre. Y también puso, nadie aguantaría el acoso que yo recibo a diario, nadie. Sí, a veces es bastante fuerte y duro, es cierto. A veces las bromas se nos pasan y no nos damos cuenta que podemos herir. Bueno, la cosa es que se le pasó, se le pasó y se fue para la fiesta de Halloween porque sí. Se vistió de fantasma, de la llorona, el demonio. Yo no sé qué es, pero la cosa es que sí asustaba bastante porque es Halloween. Ya en la fiesta del Halloween se encontró con su amiga la Bárbara de Regil. O Regil. Y dice que quiere que sea su amiga, su mejor amiga, su pana, su compa, todo. Todo lo quiere con ella. Yo quiero decir públicamente que te amo. Ay, yo te amo. Estoy preocupada por mi, te amo, te amo, te veo todos los días en el rojo. Se parece que hay una amiga como tú. Yo te amo, chica. Además, nos muestra que ya salió su videoclip, su nueva música ya está al aire. Ya está arriba en YouTube. Ese es su video. Nos muestra algunas grabaciones detrás de cámaras. Así que si quieren pueden ir a apoyar al Kuno con su nueva cancioncita. Con esto pasamos a la sección PRIPE. Quédate aquí para ver a PRIPE. Los PRIPE andan de emergencia. Dicen, por eso ahí todo su contenido que emergencia, emergencia, que se vienen los zombies. La guerra mundial Z. Yo no sé de qué está tratando su nuevo proyecto audiovisual que vendría a ser su nueva serie. Pero más o menos me doy cuenta que va a haber una guerra, ¿no? Va a haber un conflicto así del mundo contra ellos o de matanzas. Pero que la van a pasar mal. O sea, tienen que pasarla mal y van a recuperarse. Yo lo veo que va por ahí. Hasta se me ocurrió que podría ser como esa película que dan un toque de queda y pueden asesinar a todo el mundo. Y bueno, bueno, en eso andan los PRIPE. Todavía no sacan el primer capítulo. Y el amigo Ralph anda tirándose de paracaídas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un saltito en el aire. ¿Por qué no? ¿Alguien se quiere tirar de paracaídas? Porque yo no, amigos. Yo me quedo en la tierra. Muchas gracias. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias a todos los que están comentando mis videos y están presentes aquí. Ya saben que pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.